He peleado mi batalla, he vencido a los gigantes, hoy prosigo hacia la meta, con mi jefe por delante, pero se que falta mucho, territorio por ganar, que me espera más gigante, que tendré que derribar, pero yo sé que ganaré, y que al final yo llegaré, que en la batalla venceré, y que en mi sueño alcanzaré, pero yo sé que ganaré, y que al final yo llegaré, que en la batalla venceré, y que en mi sueño alcanzaré, nadie va a pararme, yo sé que ganaré, sé que ganaré, te lo aseguro, aunque el camino se me ponga duro, Aunque ande por el valle oscuro, yo puedo derrumbar los muros Aunque el hombre no me quiera dar el rey, aunque quiera juzgarme por su ley Lo que yo tengo no se vende ni ve, no te olvides que yo soy un hijo de rey Yo no me quito, sigo en la pelea, sigo pa'lante, no sé quién me vaquea Sigo en la barca, aunque suba la marea, aunque las cosas se vean feas Yo sé que ganaré, y que al final yo llegaré, que en la batalla venceré Y que mis niñas alcanzaré, nadie va a pararme Yo sé que ganaré, y que al final yo llegaré, que en la batalla venceré Y que mis niñas alcanzaré, nadie va a pararme, yo sé que ganaré Yo no me espanto, si me caigo me aguanto de su nanto y me levanto Yo no me quedo atrás, yo me adelanto, cuando canto El que me inspire es el Espíritu Santo, por lo tanto Semilla buena que es lo que yo canto, y entre tanto Sigo, pues tengo que continuar Ok, 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 vamos de arriba de nuevo He peleado mil batallas, he vencido a los gigantes Hoy prosigo hacia la meta, con mi jefe por delante Pero sé que falta mucho, territorio por ganar Que me espera más gigante, que tendré que derribar Pero yo sé que ganaré, y que al final yo llegaré Que en la batalla venceré, y que mis niñas alcanzaré, nadie va a pararme Yo sé que ganaré, y que al final yo llegaré Que en la batalla venceré, y que mis niñas alcanzaré, nadie va a pararme Yo sé que ganaré Aunque cada día se ponga más difícil la batalla Lo importante es no rendirse Tenemos que entender que no peleamos solos Así que tranquilo En mi vida yo he tenido momentos de tristeza y de felicidad Tiempos de abundancia y de necesidad Pero entiendo que no es mía la capacidad Que lo que tengo es por su gracia y por su bondad He tenido que reír, he tenido que llorar He tenido que pedir perdón y perdonar Sé que es hasta la montaña que tengo que escalar Que falta mucho por andar Pero yo sé que ganaré, y que al final yo llegaré Que en la batalla venceré, y que mis niñas alcanzaré, nadie va a pararme Yo sé que ganaré, y que al final yo llegaré Y que al final yo llegaré, que en la batalla venceré, y que mis niñas alcanzaré, nadie va a pararme Yo te coñeré, pa'lante sin miedo Que todavía falta mucho por alcanzar